Hola a todos, soy Marínez y les voy a impartir el curso de PHP 7. ¿Qué es PHP? Por su acrónimo es Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de código abierto muy popular, especialmente adecuado para el desarrollo web. Y que puede ser incrustado en HTML5. PHP en su versión 7 promociona hacer una revolución en las aplicaciones web. Para los que conocen sobre PHP, saben que hay una versión 3, 4, 5 y de la 5 saltó a la 7. ¿Pero por qué no hubo un PHP 6? Esto fue porque ya existía en el pasado un PHP 6, pero como un proyecto experimental que nunca alcanzó la fase de producción. Y para evitar que los usuarios mezclaran el anterior intento con el último desarrollo, decidieron nombrarlo PHP 7. Algunas de las novedades en características de PHP 7 son el mejora del rendimiento. Esto es a través del código PHP 7. Esto es a través del código PHP 7 que significa Next Generation. El objetivo de Next Generation es mejorar la eficiencia, el uso de memoria y el rendimiento de PHP. Menor consumo de memoria. Se optimizó el código de PHP con el fin de utilizar menos recursos y utilizar menos memoria. Mecanismo de recolector de basura. El objetivo del recolector de basura es liberar la memoria fugada. Por default viene habilitada, pero también se puede deshabilitar, ya que en partes de una aplicación se necesita mucha precisión de tiempo y al utilizar el recolector de basura, suele tardar un poco en liberar espacio. Por eso es que este se puede deshabilitar, pero también se corre el riesgo de provocar fugas de memoria. También se pueden habilitar las estadísticas internas para el recolector de basura. Consistente soporte de 64 bits PHP, su entorno nativo es Linux, pero también es posible ejecutarlo en un sistema operativo Windows. Las versiones anteriores de PHP no trabajaban de forma consistente con cadenas y enteros en cualquier plataforma de 64 bits en Windows. Ahora, en PHP 7 permite trabajar de forma consistente con cadenas y enteros en cualquier plataforma de 64 bits. Novedades en código en PHP 7 Declaraciones de tipo escalares Existen dos, coercitivo y estricta. Un ejemplo, si nosotros queremos recibir parámetros enteros, en el coercitivo podemos enviar string e int y automáticamente se hará la conversión. En stricto no, si solo queremos recibir parámetros enteros, solo enteros va a recibir. Si se envía un string, nos cachará el error y nos dirá que necesitamos convertir el string a entero para poderlo enviar. Se agregó el operador de nave espacial. Este operador, durante el curso vamos a aprender a utilizarlo y saber qué es lo que realiza. Pero también se le llama operador de comparación de tres vías y existen otros lenguajes como Perl y Ruby. Jerarquía de excepciones mejoradas Muchos errores fatales convertidos en excepciones En las versiones anteriores de PHP podíamos tener errores y no teníamos ni idea qué es lo que estaba pasando en nuestro código. Ahora nosotros podemos saber qué es lo que está sucediendo al momento de que nosotros realizamos el código. Algunas otras novedades son declaraciones de tipo retornos Clases anónimas Closure Cal Y ONCE Realize IntChart Y funciones como CSPRNG Y función IntDip Durante el curso vamos a trabajar PHP 7 desde cero Desde crear objetos, clases, cómo llamarlos Trabajar for, for each Porque for each también hubiera un cambio Cuando nosotros declaramos un Cuando creamos un constructor Ya no podemos colocarle el mismo nombre Que la clase Eso es para los que se hayan quedado en la versión 4 De la 5 Han habido muchos cambios en PHP Y todos esos cambios los vamos a ir viendo Desde cero Durante el curso Entonces si te quedaste en el PHP 4 Te recomiendo a que te cambies al 7 Y del 5 también te cambies al 7 Porque al optimizar el código de PHP Se quitaron muchas cosas Y algunas cosas quedaron obsoletas Que ya no se utilizan de esa manera Si no que de otra En el siguiente video vamos a instalar Atom Shamp Y vamos a instalar algunos plugins Que nos van a servir para PHP En el siguiente IP Así está Y ya no se puede Y ya no se puede Y ya no se puede